¿Cómo se hace la pasta base? Esta es cocaína, acá tenés el carbonato, acá tenés el fuego, acá tenés agua. Esto parece un tutorial de cocina. Esta cocaína se cocina así de este modo. Bueno, algo así. Mirá cómo hace burbuja. Cuando se termina esa burbuja, es donde viene el misterio. ¡Qué burbuja! ¡Viene el misterio! Ahí va. Ya sale el olorcito. Mira, se empieza a formar una piedra, que es lo que hoy lo llaman pasta base. Mira el dedo. Mira el dedo, mira el dedo. Lo sacamos del dedo. Te explico, mira qué es esto. Ahí va. Vamos a jugar. Sí. Estamos haciendo un tutorial de cómo fumar crack, ¿no? Miralo, 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 es impresionante, che. Y ahí vos fumás. A ver. Y entonces, fumás así. ¡Ay, qué pendejo, mano! ¡Ay, qué pendejada, huevón! ¡Qué estoy mirando! Estamos haciendo un tutorial de fumar crack, ¿no? Miralo, 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 es impresionante, che. Y ahí vos fumás, cabrón. Y entonces, fumás así. ¡Ah, qué loquísimo! Aguántate el humo. Aguántate el humo. Aguántate. Y de repente, ¡cha! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la falopa! Cuida tu vida. Invertí en vos. Tu mejor inversión sos vos. Nosotros ya estamos acá. Estoy muy bien. No le aconsejo a nadie. Ni que cocine, ni que aprenda, ni que le sirva el tutorial. Los muchachos toman falopa, pero no hay que tomar. Aplausos, aplausos, por favor, aplausos. Oye, nos dio un mensaje al final nomás, ¿no? O sea, yo sentí que no debo consumir eso. Con el mensaje. Aplausos, perdón. Qué pendejo. Sí está bueno. Hola a todos, mi nombre es Anastasia Shepenko. Y ahora se tradujo con un A ya o algo. Recorto tus palmos, es transparente la tela. Y me gusta mucho que es corte alto en las piernas. Puedes cortar de las piernas. Puedes cortar de las piernas. Siento que ya lo llevo al pincho ya. A mi papá la llamaron de suplente, mano. Ese día me llamó. Oh, oh, Mickey, mano. No sabes lo que ha pasado, mano. ¿Te acuerdas que me compran mi chimpú? Me fuiste a acompañar al jockey, mano. Sí, le digo. ¿Qué fue, Junio? Oh, mano. No me han dejado. Jugar. Sí, yo no le dije nunca. Oh, Ñuño, tranquilo, mano. ¿Qué fue? Oh, mano. Ese es un cagón. No me dejó jugar. Y puta madre, hermano. De ahí lo quería matar. Así fue, hermano. Pregúntale si quieres, hermano. Me dijo Mickey y saque el fiel. Pregúntale si quieres. ¿Está bien, eh? Perro, hermano. La firma, esto no hay que matarlo, hermano. He gastado plata en mis tabas, todo. No jugó ni mierda. Me va a mandar mi vieja esa. Mamá, tu hijo es cantante, abogado, psicólogo, productor general. Policía. 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 MS. Mecánico. Capintero. Pobre constructor. Capintero. Administrador. Community manager. Diseñador gráfico. Papá. Huesero. Suplente. Seguridad también. Cachainana. Owner de Mayesky. Cachainana. Coach. Puta. Unbelievable. Todo, hermano. Mano. Programador, hermano. Cháven, cháven. Cháven, cháven. Déjale su like, hermano. Déjale su like. Si te ríes, si te ríes, dale tu like. Y mi vieja, yo le he dicho, mamá, todo eso reúne una sola palabra. Que se llama artista. Y le digo, y si quieren saber más de mí, que me busquen en YouTube. Cómo, cómo. Así pelecas. Nutricionista de robots. Aló. Hermano. Oh, gracias por aprender, hermano. Gracias por aprender a stream, porque la firme está estreñido. Y ahorita ya, 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 ya te sigo, ya te sigo un partito. Oye. 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 Oye, chivolo está tan bien, güey, esa guay no hace estar bien, mano. Es que sabes por qué no es Loto. Te voy a decir por qué no es Loto. Te voy a decir ya, porque yo soy coach, tú no. A ver. Te voy a decir nada más. Solo te voy a decir por qué no es coach, tú no. ¿Sabes por qué no es Loto? Es Poto. Porque es Poto. Mira. Loto, ¿sabes por qué no es? Tiene una razón, y una circunstancia. Loto no es porque con la Loto, es todo. botones, ¿qué es lo que hacen? Ni uno me tira algo que yo pueda devolverle, ¿ya? No me interesa devolverle. Para empezar, no me interesa devolverle algo. Es como que hablan con mi poto, ¿ya? Hablan con mi poto. Entonces, cuando a mí no me interesa devolverle algo, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa salir de la amarrada del árbol. Mano, cuando yo salgo de la amarrada del árbol, mi gente tiene maná, yo tengo maná, el ursa tiene diffusal. Mano, es que son muchas cosas que no te puedo decir porque tú estás chibolo. Y no me vas a entender, pero ¿me entienden o no me entienden cuando yo trato de explicar algo que no sé cómo explicarte? No me vas a entender. Tú no puedes jugar a mi level. O sea, en mi cerebro que man, ¿ya? En mi chinza. Ayúdame, ayúdame acá, ayúdame acá, mira, mono, mono, mete un... ¡Mete un palazo, hijo de puta! ¿Para qué chucha juegas? Para no meter poderes contra tu madre, para hacer click, click contra tu madre al suelo nomás, mira, es como baboso. ¡Como baboso el suelo! ¡Hacés nada, hijo de perra! Mano, yo en la carrera los dos te sacotaron, ¿eh? Mano, ¿y cuándo me volví tan pésimo, huevón? O sea, mierda. Filme, te da miedo este juego, mano, este juego es para niños, pe, huevón. Mano, este juego es para niños, pe, mano. ¿Cómo te da miedo este juego, papi? Estás chistoso, pe. ¡Ah! ¡Tu vieja! ¡Da miedo! ¡Ya lo quiero! Inculto. ¿Cómo te llaman? Sara. ¿Sara? ¿Sara? ¡No! ¿Dónde estaba yo? En Perú. Ok, Yanir Reyes, ¿qué opinas de los hombres? Ay, no, sin comentarios. ¿Tú de qué país eres? De Alemania. ¿Qué es lo que te gusta del peruano? Pues... ¡Uf! ¿Qué? ¿Dónde estaba yo? ¡Tan la concha de tu madre! Oh, ese temblor se escucha feaso, ¿no? ¿No? Tranquilo. Una eternidad más tarde. ¿Qué estás haciendo? Te quiero mucho, la concha de la alba, ¿verdad? Yo me largo a otro país. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy aquí? Oh, gente, estoy pensando en irme a otro país a vivir, ¿verdad? ¡Me salió un cuenteado! ¡Me salió un cuenteado! ¡A ver, va a ver! ¡Ahora me partí, hermano! Nati, ¿con qué plata te vas a ir? Y yo tengo mi platita juntada, baboso. ¿Cómo que con qué plata, huevón? ¿Qué chucha? Trabajo para no juntar mi plata. A la firme no junto, hermano. Con la ñañi no se puede juntar plata. ¡Buen ¡Ahora me salió! ¡Suscríbete al canal!